El cantante nació hace 68 años, un 17 de febrero en un humilde hogar. Su padre era ganadero y su madre libró una dura batalla contra el cáncer del seno. De niño, trabajó como lustrador de zapatos, lavaplatos y mesero para poder ayudar a su familia. A los 21 años, ganó un concurso de canto y rápidamente se convirtió en uno de los grandes de México por su potente e incomparable voz. Su padre debe haber sido una persona que le dio unos valores y unos principios muy importantes para que usted hoy pueda tenerlo todo y conservar esa humildad, ¿no? Pues fueron los dos, mi padre y mi madre. Como yo fui el único hombre y dos hermanas, pues eran los ojos de mi padre y de mi madre. Mi madre se murió con la ilusión de una casa propia y mi padre, su fascinación era el ganado. Pero yo pienso que ellos desde allá me siguen bendiciendo, me siguen cuidando y Dios sabe por qué hace las cosas. Yo soy una gente que me duele, pero no reniego de que Dios nos haya quitado, él sabe por qué. A lo mejor mi madre sufrió tanto porque murió de cáncer en un pecho y sufrió tanto que hubo un momento en que yo le salía al corral y le grité, no me la gasolina, quítame, llévatela por favor. Y de mi padre, decía, él vivía del crédito y cuando él se le juntaban mucho ya los documentos que tenían que pagar y no podía vender ganado y eso, le daba por tomar y no podía ya, tenía que meterlo a un sanatorio a que lo desintoxicara. Y al final, cuando yo estaba empezando mi carrera en Teatro Blanquita en México, de estar sano, mi padre un día me dice, mis hermanas, hijo, mi papá está muy grave. Y vengo yo y cuando vengo ya había fallecido. Entonces, me voy a México a seguir cantando. Sí, porque tenía un concierto. Porque yo tenía que cumplir mi... el público nunca debe pagar los dolores de un artista. Ese es su pensamiento, don Chen, y lo que le agradece el público, porque otra persona hubiera cancelado ese concierto. No, mi padre se hubiera parado en el ataúd y me hubiera puesto una madriza que... Pero te digo, si ven que se me arrasan los ojos, no es por renegar. Yo estoy consciente que un día me les voy a ir a los míos también, a mis hijos, a mi mujer. Ojalá que yo me vaya primero para no sentir ese dolor. Y también con mi mujer, ojalá que yo me vaya primero. ¿De verdad? De verdad. Yo creo que yo no soportaría un día sin mi mujer, después de 44 años, pasar a ser mi amiga, mi esposa, mi amante y mi madre. Pero quiero que me cuente de cuando llega al teatro, porque yo sé que no le dijo a nadie... No. ...que había fallecido su padre. Y entonces llega al teatro y canta. Llego al teatro y yo cantaba una canción muy alegre, porque se prestaba por la potencia de la voz. Se llama Los labureles, salía cantando sin micrófono y empezaba... Y aguantaba mucho rato, pero la gente le extrañó mucho que yo iba como uno en potencia, gritando ¡ay! Y me iban rodando las lágrimas. Y tuve que salir el director de escena a decir, señores, nosotros dijimos a Vicente que no cantara, pero él quiso cantar por respeto a ustedes. Pero antes de salir... Digo, acaba de llegar de Guadalajara, de sepultar a su padre. Anoche murió su padre. Entonces la gente se paró y duró aplaudiendo como cinco minutos. Y yo creo que eso Giselle me ha dado a que la gente me conozca de acá adentro. No físicamente, ni las canas, ni la sonrisa, ni lo simpático. Me ha conocido el público de aquí adentro. Ahí fue cuando realmente se dieron cuenta de lo grande que era y de lo grande que iba a seguir siendo, o sea, hablando de lo que ya sería la historia musical de este país. Vicente, en eso sí, yo estaba seguro, yo siempre les dije a mis papás, un día les voy a comprar su casa más hermosa del mundo, mamá, y a usted, papá, le voy a tener el ganado más fino, europeo, y yo siempre estuve seguro que iba a llegar a un sitio grande. Bueno, no me imaginé que tan grande como es mi responsabilidad. Así de grande como la gente me tiene en un sitio, así de grande es mi responsabilidad que tengo con el público. Hablar de la muerte de su padre no es fácil para Vicente Fernández. Aún se le hace un nudo en la garganta y se le aguan los ojos cuando rememora el día en que le dieron la mala noticia. Él se aprestaba a salir al escenario y decidió que el espectáculo debía continuar. ¿Cuál fue el regalo así a nivel de enseñanza más grande que le dejó su papá? Mira, Giselle, hay una canción que dice, yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande, las letras no entran cuando se tiene hambre. Y tal como ganaba el dinero, yo se lo llevaba a mi madre, y ella me compaba desde calcetines, sopa interior, pantalones, playeras, y eso para mí Giselle es una satisfacción muy grande porque me consideré lo mismo en Tijuana con mi padre, un buen hijo, y con mi madre, pues ya no se diga, para ella fue todo. Por eso ahora les digo, ¿cómo le hizo Vicente para llegar a donde ha llegado? Necesitan haber sufrido lo que sufrí, que su madre ha tenido un problema así, que no se lo deseó a nadie, que su padre ha tenido lo que tú, entonces, que yo tuviera que salir a cantar con mi padre tendido. Entonces, este, es, es, es muy difícil para, para esta carrera. Y un buen hijo, siempre me ha dicho mi madre, es un buen padre y un buen esposo. Así que, yo quiero conocer un poquito más de usted como, como papá. Y estamos hablando de, o sea, un charro, un hombre así tan fuerte, que todo el mundo ve. Pero, ¿cambió pañales alguna vez? Sí. ¿En serio? A mi nieta, todavía hay un video por ahí, donde les cambié pañales a mi nieta. A mis hijos, Giselle es otra cosa, que, yo no pude gozarlos, porque yo, cuando ellos estaban, en la foto esa que están ahí, este, yo vivía a España, pero por un mes, aunque trabajaba tres días, pero no podía venir de España hasta acá. Me dice eso de que, no, no pudo estar tanto tiempo con los niños, y cuando yo entrevisté a Alejandro, él me dijo eso. Él me dijo, yo, yo amo y respeto mucho a mi padre, pero me gustaría que no me pasara a mí con mis hijos, lo que le pasó a mi padre con nosotros. Sí. Me gustaría estar siempre con ellos, y no perderme los momentos importantes. Bueno, pues ahora está viviendo, lo que yo viví, que un artista, tiene que estar repartido, entre su familia, y entre el público. Entonces, cuando yo, no se puede comparar a Alejandro, porque Alejandro, o yo, ahorita, agarramos el avión, y decimos, terminamos un show, y digo, quiero irme a dormir en mi rancho, y me vengo a dormir a mi rancho. Pero, pero en los tiempos, aquellos, al avión, era avión a España, pero en España era un autobús, y los hoteles que nos daban, era un, un galerón, con camas, y una cortina, una sábana, y un baño para el mariachi, y para mí, entonces hacíamos fila para el baño, para bañarnos, pues, para todo. Pero, si tenían sus hijos en, en su pensamiento. Ah, no, el otro día lloró, porque, porque, ayer cartas, que yo le decía, hijo, que te lea esta carta a tu madre, a mis tres hijos, les escribía, cartas de España, donde hubiera. ahora trata de no pasar mucho tiempo alejado de su familia, y de su rancho, los tres potrillos, nombrado así, en referencia a sus tres hijos. Este es, su refugio, cuando no está en un escenario, es su lugar sagrado. Esta es la entrada principal, que te lleva a la sala, su despacho, en el que exhibe orgulloso, fotos de su familia, y en este armario, está su impresionante colección de huevos, que él pinta a mano. Claro, también recorrimos la caballeriza, donde pudimos apreciar de cerca, estos bellos ejemplares. ¡Ay, qué belleza! Caballos en miniatura, que don Vicente cría, con gran dedicación. Todo esto, asegura, lo ha forjado con gran esfuerzo, pensando siempre, en el bienestar de su esposa, y sus hijos. Como padre, ¿qué usted ha procurado enseñarle a sus tres hijos? Primero, a enseñarlos a trabajar. Cuando estaban, ya de mayores de edad, de 18 años, les compré un pejado muy bonito, les dije, aquí está, porque quiero saber dónde están el día, que no lleguen, o que no sepa de ustedes. Pero nunca lo utilizaron. Entonces, yo siempre les dije, si no son ahorita de solteros, andan probando como las chuparrosas, la miel de diferentes partes, el día que se casen, a los pocos años les van a gustar todas, menos su mujer. Y yo por eso, sigo eternamente enamorado de la mía, porque, como me di vuelo en mi infancia, y ahorita, todavía cuando, cuando sale, cuando las alitas tienen fuerzas, todavía, pues le di vuelo también. y él se ríe, y ella que dice, nada. Bueno, por lo menos salgo la lucha, ¿no? Ay, caray, don Chente, pero es que usted es tremendo, de verdad, increíble. No, no, lo que pasa es que tengo fama. Ajá, cuénteme de la fama. Tengo fama de eso, pero es más la, la fama, que me crearon, de, la fama que se me hizo de mujeriego, que la que realmente fui, porque yo, siempre he pensado más en mi carrera, que en, que en otras cosas. Yo tengo años que no sé lo que gano, mi hijo. Gerardo es el que se arregla de eso, y yo no sé, ni lo que, ni me interesa saber. Yo, me gusta traerme, el banco lleno, pero de aplausos, y de cariño. Qué lindo, lo hace por pasión, por amor. Quiero que me le diga algo, a todos esos padres que la están viendo, y que lo admiran muchísimo, que me le dice, y aparte, a esas madres, que son padres a la vez. Más bien, Giselle, a todos, a los que tienen la fortuna de tener, ese ser tan querido que es el padre, como digo siempre, este, padre no es el que le rompe, la, la, la boca a uno, a la vuelta de la esquina. Padre es el que te forma, el que te educa, el que te lleva a la escuela, el que te, el que te ayuda a hacer las tareas. Entonces, padre, solamente hay uno. Entonces, mientras lo tengan, cuídenlo, respétenlo, chequenlo, venérenlo, porque, repito, padre, solo hay uno, y después que se van, ya no, ya no los vuelven a tener. Y claro, nos despedimos de este gigante de la música mexicana, como a él le gusta, con un buen beso en la boca, en señal de respeto y admiración. Gracias, don Vicente. Otro besito para usted, don Vicente. Bueno, les cuento que luego de terminada la entrevista, don Vicente Fernández viajó a los Estados Unidos, donde abarrotó conciertos en las principales ciudades de este país. Luego regresó a México, donde sigue presentándose con gran éxito, y sigue cantando mientras el público le pide otra. Así es él, amante de su gente, de su pueblo. Bueno, señores, y aquí termina esta edición de Historias para Contar.